Y un hombre que era buscado por sus presuntos vínculos con el decomiso de 62 paquetes de cocaína en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia de Alta Gracia, fue arrestado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público durante un operativo de búsqueda y captura en la provincia de La Romana. Se trata de Jorge Alexander Severino Martínez, quien fue capturado mediante orden de arresto por unidades operativas de la DNCD en la calle principal del sector Villarreal de la referida demarcación. El pasado 20 de octubre del 2024, los organismos oficiales descubrieron un doble fondo en el techo de un contenedor con 62 paquetes de cocaína, con un peso total de 63,42 kilogramos, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según la investigación, Severino Martínez estaría vinculado a la red de narcotráfico internacional que intentó sacar el alijo desde el aeropuerto internacional de Punta Cana hacia Bruselas.